¡Hola! ¡Hola, día! Hoy es mi primer día comiendo Hot Pot La primera vez que me pongo en este restaurante para comer Vamos a ir a este restaurante llamado Chongyi Yusho Hot Pot Chongqing Liu Yisho Chongqing Yusho Hot Pot porque mi novia no quiere comer hamburguesa con patatas así que vamos a aprovechar el último día que tenemos con restaurantes abiertos en Barcelona para probar este plato típico de chino ¿Puedes推薦 para nosotros? porque es la primera vez que me puse Hot Pot ¿No has probado Hot Pot? No, 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 no ¿Es mi primera vez? ¿Es mi primera vez? ¡Pues mi madre! pero una vez que no hay una chica La primera vez que te pones la comida es que hay una pequeña una persona por una persona uno o dos y son diferentes son diferentes y tenemos 8 tipos de alimentos б creators viernes con carcilla con pescilla con chico o Aquí hay dos favoritos, tal vez hay dos, puedes probar a diferentes tipos de flavor. Yo recomiendo que es la primera vez que probas, puedes probar a la casa especial. Tenemos algunos marina de carne, es muy agradable. Y la mitad de carne, la mitad de carne, es lo que tienes que comprar en la cocina. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y aquí hay la comida, aquí hay algunas combinaciones, La carne, los cebollos, los cebollos es un poco de 2% porque tiene un corte y todo si no tenemos un solo para los cebollos, 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 la carne y los cebollos Ok, perfecto Yo creo que puedes elegir una serie de cosas, una pieza, una carne, uno cebollos o una cebollos Me gusta cebollos con la suave, y puedes ver si te lo fijas Yo también me gusta cebollos Sí, cebollos son muy bien Cebollos y cebollos Perfecto Gracias ¡Gracias! Sí. Voy a probar el té. ¡Piby, Piby! Esto es para beber. Sí, no usas spoons. Piby, ¿sabes qué es esto? Mmm, es posible que esto sea para así y para la otra parte. ¿Por qué no sabes? Porque vamos a comer con los chopsticks. Vamos a coger la comida. Sí, pero estoy hablando esto. Así y así. Y cuando tú vas a acercar tu comida, puede caer todo. ¿Puedes abrir? Sí, claro. Gracias. ¡Gracias! Es la primera vez que me pongo esto en un restaurante. Para comer. Sí, te encantaría cuando llegamos a Taiwán, vamos a comer mucho hotbar. Vale, sí. ¿Sabes qué? Creo que el hotbar es la vida de asiáticos. Les encantan hotbuns. Sí. Sí. Pero no todos los asiáticos. Yo en Japón, por ejemplo, nunca había visto esto. ¿En serio? ¿Por qué? Es popular. Sí, claro que sí. Has ido a Japón y nunca has probado hotbar en Japón. ¿En Japón? ¡Oh, Dios mío! No. Probamos platos muy... ¿Frías? Sí, como... ¿Por qué no sabes cómo...? Putas, ramen... Era porque no lo sabías cómo encontrar la comida en Japón. Sí. No fuimos, de hecho, a comer. ¿Qué es esto? Esto es mío. Fideos de poniato. Oh, entiendo, es pasta. Y esto es tofu congelado. Tofu congelado. Tofu congelado. Meatballs. Sí. Fish tofu. ¿Quieres ver? ¿Estas son las salsas? Sí. Pues... Ah, mira. Sacha, esto es lo que he pedido. Sí. Hay muchas salsas. ¿Salsa para hotbar? Ajá. Vale. Hola. Voy a usar la recarga. Ok. Por favor. voy a coger uno y lo voy a poner aquí ¿cuánto tiempo más o menos? cuando no puedes ver sangre vale, entiendo Guayaquitona, muy bien Guayaquitona, muy bien Guayaquitona, muy bien vale, en Taiwán también ok, perfecto obviamente oh my god muy bueno a ver voy a probar muy bueno Adrián, ¿te gusta el hot pack? sí, y sabes lo que más me gusta de hot pack es que puedes mezclar todo y puedes tener sabores muy distintos puedo comer esto sin salsa, puedo comer esto con salsa, puedo probar la diferencia de los sabores, está muy bien la sopa tiene un sabor, la comida tiene otro sabor, la salsa tiene otro sabor y hay mil combinaciones diferentes para probar oh my god, me alegro hemos comido ya, hemos llevado un poquito para casa porque hemos pedido demasiada comida y estábamos muy llenos así que vamos a casa a descansar, esperemos que os haya gustado el vídeo y si tenéis la oportunidad de probar hot pot os lo recomiendo, muy bueno antes no, antes no, antes no te gusta nada pero ahora me encanta mucho, estoy contenta porque podemos ir a Taiwán para comer hot pack juntos hay que salir de la zona de confort con la comida también pero antes de comer hot pack, no le encantaba, era porque no le gusta la sopa no es mi favorita, pero es una sopa que puedes beber pero no es necesario porque solo la usas para cocinar el resto de la comida la carne, tofu, etc. oh, tofu pescado es su favorito si, muy bueno vale, ya esta bye bye no? bye bye